Bienvenidos a una ocasión más a un directo de Instagram de Navarra Confidencial. Yo soy Hugo Stornello Silva, soy el corresponsal de Navarra Confidencial para Hispanoamérica y el día de hoy estamos con ArrobaLuisFo, que realmente es un amigo nuestro en el periódico, es alguien a quien estimamos mucho, que seguimos en Twitter y que es estudiante, el pensador, es comentarista de actualidad y pues el día de hoy va a ser nuestro invitado para hablar del caso Pablo Iglesias en el momento político español e hispanoamericano actual. Entonces, bienvenido. Quisiera que tú te presentes un poco también para que sea directamente nuestro invitado el que les cuente a los espectadores quién es y qué es lo que hace. Bueno, pues muchas gracias y la verdad es que ya es creo la tercera vez que estoy con vosotros y espero en algún momento animarme a escribir algún artículo. Y bueno, pues nada, a ver, tanto como pensador y demás, pues evidentemente no, pero bueno, así que pues soy como toda la gente del mundo y yo una persona que me gusta hasta cierto punto pues dar mis opiniones sobre estos temas, evidentemente. Si es como hoy, por ejemplo, pues para venir y criticar a Pablo Iglesias, pues siempre bienvenido sea, ¿no? Pero sí, ahora, más o menos quisiera iniciar haciendo una pequeña retrospectiva de la vida política de alias del Coletas, del líder de Podemos, porque en el bien y en el título que planteamos para el conversatorio de hoy estamos diciendo si es que era el fin de la vida política de Pablo Iglesias, pero para entender si es que estamos llegando al fin de su carrera tenemos que ver un poco cuál fue la carrera de él y sobre todo cuál ha sido su principal motivación dentro de la labor política que ha hecho. Entonces quisiera que hagamos esta retrospectiva primero viendo cuándo inicia y qué es lo que ha hecho y cuál ha sido su mayor logro como político en España. Ah, bueno, en Hispanoamérica yo puedo comentarte algunas cosas en las que influyó profundamente, pero más bien quisiera iniciar con un poco eso. ¿Cómo nació Pablo Iglesias del político? Bueno, a ver, yo creo que en España nace sobre todo básicamente a partir del núcleo cerrado de la Complutense, de la Facultad de Ciencias Políticas, donde evidentemente, pues, digamos que más que ser la universidad como tiende a ser a día de hoy, es un poco la universidad como a nosotros nos gustaba antes, ¿no? Que no se va tanto a estudiar como a realmente, pues, investigar y todo este tipo de cuestiones. Lo digo sobre todo, pues, porque al final sí que se iba a dar una formación extracurricular, digamos ahí, ¿no? Evidentemente no es la línea que nos gusta y que termina convertido en un chiringuito político, bueno, pues, como sabemos. Luego también, como dices, evidentemente, y antes de tener una gran relevancia política en España, pues, a toda la plataforma que era Podemos, ¿no?, que nació un poco de ahí, pues, ya empieza a tener relación con el gobierno de Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, en España nace la plataforma, o como plataforma Podemos, que en el fondo surge un poco de forma distinta al resto de grupos políticos, ¿no?, y surge, pues, eso, sobre todo aprovechando todas las protestas, etcétera, que hubo cuando estuvieron aquí en Sol y todo este tipo de cosas, ¿no? Y, entonces, bueno, un poco a partir de ahí es cuando nace y, bueno, el resto de la historia lo podemos ir comentando ahora, pero sabemos que, desde luego, no ha aportado nada, o por lo menos nada, ni de lo que prometía, ni nada bueno, incluso en lo que prometía. Porque, fíjate, fíjate que el caso de Podemos es interesante porque surge más o menos en simultáneo con otros movimientos populistas de izquierda en Europa. Más o menos del mismo momento es la Fosa Sumis de Mélenchon en Francia y, pues, acá en Hispanoamérica, con toda la ola rosada del socialismo del siglo XXI, que es un poco la tendencia a la que se ascribe Podemos y Pablo Iglesias, sobre todo. No sé si es que algunos de sus colaboradores, como Íñigo Errejón, también se identificaban con esta corriente, pero más o menos es así. Lo que tú mencionaste de Venezuela es importante porque gran parte de los recursos de Podemos y de la campaña inicial de Pablo Iglesias provinieron de ahí. Igual que, de hecho, en el Ecuador, en mi país, un poco experimentaron jurídicamente con la aplicación de una constitución y de una política constitucional de tendencia profundamente progresista y de la línea socialista del siglo XXI de Pablo Iglesias y del Grupo de la Complutense, que es profundamente garantista, es formalista, es realmente un desastre a nivel jurídico. Pero, o sea, ese es el inicio, pero ya la carrera de Pablo Iglesias hay que distinguirla muy bien porque puede que uno diga que es un político mediocre, pero tan mediocre no es porque ha permanecido en el sistema español y muy recientemente logró volverse uno de los vicepresidentes del gobierno. Entonces, al menos de política, de realismo político, debes saber para poder haber llegado a tener tanto poder. No, claro. A ver, al final depende de cómo veas al político, ¿no? Si le ves como un captador de rentas, como los puedo ver yo, pues evidentemente es muy buen político, ¿no? Si tú asumes que un político es un empresario del crimen, que lo que busca es perpetuarse en el poder, ¿no? Y conseguir vivir a cuesta de rentas ajenas, desde luego Pablo Iglesias es muy bueno. Es muy bueno, más que nada porque ya hemos visto que él ha sido capaz siempre de entender cómo funcionan las oligarquías y de entender la ley de hierro de las oligarquías y utilizarla a su favor, ¿no? Él, por ejemplo, con el conflicto que surgió con Errejón, ¿no? Ya pasa de ser un conflicto tanto ideológico a ser un conflicto personal en el que se antepone él como cabeza, ¿no? Pero que sobre todo está el ir al frente de la oligarquía y ya después podemos dejar después o de lado todo este tema ideológico. Entonces, hombre, siempre ha actuado de la misma forma, pero bueno, sí, evidentemente para su trabajo, que es ser un empresario de las rentas ajenas, pues lo ha hecho muy bien. Sí, y más bien es el último tiempo en donde ha logrado enquistarse mejor no solamente en la oligarquía de su movimiento político de Podemos, que básicamente es el líder indiscutido, sino en la propia oligarquía del sistema político español, de las cortes y del propio gobierno. Y este último tiempo es en donde vemos al Pablo Iglesias más peligroso dentro de su faceta ideológica más que de su faceta política, porque realmente hay que considerar que Pablo Iglesias es un político brillante, pero es una persona detestable. Y realmente su ideología es incluso más detestable, que es lo que lo marca. Pero ya ejecutando el poder, no solamente accediendo a él, es lo que uno quisiera ver. Porque uno dice, el político con poco poder puede hacer poco daño, pero con mucho poder, y aquí tenemos el caso de Pablo Iglesias y de la persona que básicamente lo ha protegido, que es Pedro Sánchez. Sí, 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 desde luego. Pero claro, al final, o sea, lo que hay que ver es, claro, a todos nos pillan un poco de sorpresa lo que pasó ahora cuando decía que venía a Madrid y demás, porque al final lo que consiguen este tipo de políticos, al final, que son muy hábiles en lo que hacen, es llegar al poder y expandir sus tentáculos. Entonces, esto en ese sentido lo han sabido aprovechar muy bien, evidentemente, y según se han ido acercando a esas esferas de poder, pues han conseguido, en cierto modo, permanecer ahí y, sobre todo, un poco cambiar, aunque no de forma tan radical, por ejemplo, como pasó en Venezuela, ¿no? Aunque suena a topicazo, pero cambiar un poco el sistema desde dentro para conseguir expandir sus tentáculos y que el momento en el que incluso llegase la competencia, por decirlo así, si los entendemos como empresarios del mal, tenerlo mucho más fácil, ¿no? para volver ahí. Entonces, claro, en ese sentido, Pablo Iglesias es alguien que siempre ha sabido jugar bien sus cartas, es alguien que siempre ha sabido moverse y es alguien que toda la oportunidad, ya no te digo ni para su partido, sino para él particularmente, que ha surgido de llegar al poder y o agarrarse a él, pues ha sabido aprovecharla siempre muy bien. Sí, y que, bueno, vamos un poco aterrizando a las propuestas y a las políticas en las que ha influido Podemos y que ha influido Pablo Iglesias de manera personal, que algo he visto acerca de cuestiones sobre aborto y eutanasia, algo he visto también sobre cuestiones de, básicamente, de pagas, de leyes laborales y demás cosas en España. No estoy tan al tanto, pero la mano de Podemos dentro de las cortes ha sido muy fuerte para promover políticas de lo que nosotros consideraríamos de izquierda. Y aquí vemos que las intervenciones de Pablo Iglesias no son brillantes, son bastante mediocres, pero de todas formas su movimiento logra hacer que pasen estas leyes y que se desarrollen las políticas públicas de acuerdo a su propia tendencia. Entonces, aquí vemos ya la praxis propia de la política, más allá de la ideología que tiene, pero sí en base a los intereses de ellos. Sí, bueno, yo, a ver, también es verdad que yo, es lo que decía antes, yo creo que incluso una persona que sea de izquierda o de izquierda postmoderna, porque al final no es la izquierda tradicional, ni mucho menos la que se asocia a ellos, yo creo que incluso ellos tampoco podrían o deben estar muy contentos. De hecho, si no me equivoco, es el líder político con peor valoración de los principales o, si no, de los que peor valoración tiene. Y esto es básicamente porque, como digo, Pablo Iglesias ha sabido muy bien hacer determinadas cosas, pero desde un plano ideológico tampoco es que haya hecho demasiadas cosas, tampoco no ha conseguido que el PSOE, digamos, le apoye en nada. En todo caso, lo que ha conseguido es que vire a la izquierda el PSOE por necesidad estratégica de captar votos de aquellos votantes que un día se fueron a Podemos, pero no ha conseguido, digamos, grandes resultados. Entiendo yo que no lo ha conseguido, por lo menos a nivel jurídico, por ejemplo, o a nivel de políticas. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha conseguido él? Pues mantenerse bien donde está. Y luego hay que entender también esto, que claro, al final él viene de un entorno que sabe entender muy bien este tipo de cosas. O sea, yo lo que quiero, sobre todo, presentar la idea es que por un lado va Podemos y por otro lado va Pablo Iglesias. Entonces, Pablo Iglesias podría haber estado en cualquier partido político, pero resulta que está en uno. Y él está en una situación y ante esa situación lo que busca siempre es maximizar su rédito personal. Evidentemente, a veces yo creo que se equivoca y yo creo que ahora en Madrid, por ejemplo, se ha equivocado, lo cual valoro mucho y agradezco, por supuesto. Pero creo que no ha... el peligro que presentaba, digamos, no se ha cumplido tanto como desde un punto de vista personalista. En la medida en que él no ha podido hacer tanto, sino que sobre todo el problema que ha supuesto es el viraje del PSOE a la izquierda. La gran victoria de Pablo Iglesias, más allá de su propio movimiento, básicamente del cual él es uno de los fundadores, más allá de la fama que él haya podido desarrollar, es la de haber influido en todo el clivaje de izquierda a derecha en la política formal española para que la política de centro-izquierda se vuelva de izquierda dura y esto genere reacciones en la propia derecha, de las cuales se puede aprovecharse calificándola de extrema. Aquí yo te diría, Vox podría ser el anti-Podemos y Santiago Abascal podría ser el anti-Pablo Iglesias. Si uno lo ve desde esa perspectiva y quisiera que tú me comentes si es que es así o si es de fuera de la península, me equivoco. Sí y no. O sea, quiero decir, evidentemente en el caso de España es así, ¿no? Pero yo creo que esto en general, estos fenómenos tipo Vox, por ejemplo, que son, digamos, una nueva derecha con la que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo porque creo que pecan de neoconservadores prácticamente siempre, ¿no? Pero todo este tipo de fenómenos yo creo que no son algo de España en concreto. Evidentemente en España se materializa en un caso concreto que es el que propones tú y que es acertado. Pero este fenómeno no es algo ni mucho menos español y ya está. Lo estamos viendo en todo el mundo cómo está surgiendo pues esto que llaman nueva derecha, pero que en realidad no es más que la conjunción de una gran cantidad de derechas, ¿no? Pues derechas viejas, derechas incluso en casos muy extremos, ¿no? De fascistas, pero sobre todo gente de una nueva derecha alternativa que está contra el postmodernismo, ¿no? Yo entonces creo que esto no es tanto un caso de España, aunque sí que es verdad que en España es uno de los casos que mejor se dislumbra porque, por desgracia, aquí, bueno, pues parece que somos número uno o prácticamente en feminismo postmoderno y todo este tipo de cuestiones. Pero creo que esto es un fenómeno que se está dando a nivel mundial y sobre todo es la derecha uniéndose de algún modo, ¿no? Como reacción frente a la izquierda postmoderna. Entonces, en el caso de España eso se ejemplifica a través de Vox, pero bueno, luego también se puede ejemplificar a través de Bolsonaro, de Trump o a través de un montón de partidos del estilo que están surgiendo en distintos países en todo el mundo, ¿no? Sí. Pablo Iglesias personalmente es un personaje controversial, es una persona que no tiene una vida particularmente privada que no carezca de escrutinio y de hecho uno puede ver esto con las cosas que ha hecho con su propia pareja que es Irene Montero y con el apelativo que les dieron a él y a ella hace algunos años justamente por la compra de un chalet en una zona muy exclusiva de Madrid que les valió el apodo del mote de Marqueses de Galapagar. Entonces, un poco quisiera que comentes esto de las contradicciones de Pablo Iglesias y sobre cómo las contradicciones le afectan políticamente. Bueno, fíjate eso, claro. Eso al final es uno de los motivos, yo creo, por los que a día de hoy es uno de los líderes peor valorados, ¿no? Porque tú puedes estar haciendo el tipo de cosas que ha hecho él, incurrir en este tipo de contradicciones durante un determinado periodo de tiempo. Si estás así mucho tiempo, lo más probable es que después, digamos, te caigas del guindo de alguna forma o por lo menos se caiga del guindo los votantes y termines teniendo una peor valoración, ¿no? Entonces, bueno, en su caso yo creo que no ha habido ni que disimular en ningún momento. Efectivamente está en un chalet en Galapagar que en una urbanización de las que dijeron que nunca iban a ir. Recuerdo que Pablo Iglesias una de sus frases célebres cuando podemos todavía era una mera plataforma, si no me equivoco, era yo siempre voy a seguir queriendo vivir en Vallecasco, lo sé siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí es donde vemos cuando el político sabe hablar política, es mejor y es más hábil. Entonces, en este caso yo creo que no le salió muy bien, pero bueno, Pablo Iglesias supo, en cierto modo, sacar las castañas del fuego. Aunque dijo, pues, nada, es que ahora hay que cuidar una familia y la gente nos conoce y tenemos que estar más fuera, ¿no? Entonces, claro, esto visto desde fuera es un poco gracioso porque en el fondo no es más que ejemplificar lo que es el político, ¿no? Le das una situación concreta, intenta maximizar su beneficio personal y, en este caso, para maximizar su beneficio, ¿cuál era la mejor forma? Poner una serie de excusas, que es a lo que están siempre y recordemos que es que Pablo Iglesias es una persona que las contradicciones le dan exactamente igual. Se ha pronunciado socialdemócrata, se ha pronunciado comunista, se ha pronunciado socioliberal, entonces, ¿en qué punto te quedas, no? Pero, ya digo, esto es algo, para mí es una buena ejemplificación del político porque, si bien todos son iguales, aunque lo camuflen un poco más, pues a él se le pilla más padre. Y ahora, sobre la propia estrategia y, más bien, lo más reciente que ha hecho él, que fue lo de querer dimitir su curul en las cortes para poder participar en la asamblea, en las elecciones para la asamblea de Madrid. Y yo creo que es una actuación que es bastante valiente, por así decirlo, tiene bastante ambición, muy ambiciosa, y sobre todo considerando que hace poco Pablo Iglesias logró llegar a algunos de los puestos de mayor poder dentro del propio gobierno español, lo cual permitía que existan vínculos fuertes con partidos, no solamente con partidos, sino con gobiernos de izquierda poderosos al otro lado del charco, en América. Entonces, un poco pasar de la política nacional española a una política muy local, o a mitad local, que es básicamente Madrid, la capital. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿tú crees que es algo estratégico, que más bien es algún tipo de tiro en el pie que se ha dado él? Bueno, a ver, yo tengo un par de teorías posibles al respecto. La primera, y que es la que dicen ellos, bueno, pues que es algo puramente estratégico, no me la creo. Yo creo que es Pablo Iglesias tomando decisiones que él cree que le beneficiarán a futuro. Entonces, bueno, una primera, que yo creo que no se habló mucho y con la que hay que ser cautos a la hora de decirlo, pero que yo creo que es bastante viable, es, claro, Pablo Iglesias, una persona que siempre se ha cargado a todo el que ha tenido por rival y que siempre ha buscado lo mejor para su rédito propio y que siempre ha sido el más ambicioso. Ahora, de repente, deja la vicepresidencia y deja de dirigir al partido, o a la vista que lo vaya a dejar de hacer, para ir a la Comunidad de Madrid. A mí, de primeras, eso me sonó un poco extraño, en el sentido en que una persona así no me cuadra que haga eso y nunca me cuadro que haga eso. Entonces, yo de primeras pensé, y esto evidentemente es pura especulación, digo, pues le habrán pillado algún tipo de corruptel a nivel del gobierno o tendrán, pues, algún caso del estilo Villarejo dentro, ¿no?, que le obligue, en cierto modo, a salir. Puede que no sea el caso, pero bueno. La otra opción que veo es que él sabe que va a perder las elecciones en Madrid y a lo mejor prefiere estar más cómodo en la oposición y en su casa y sin tener que meterse en todo este tipo de cosas, ¿no?, que también es bastante razonable. Al final, ¿dónde están más cómodos este tipo de discursos? En la oposición, siempre, evidentemente. Y yo creo que también a él le interesa estar en la oposición. Luego, si estás en este marco, digamos, no a nivel nacional, es mucho más sencillo y es una vida mucho más cómoda en general, ¿no? Entonces, si vamos a su beneficio personal, tal vez sea eso. Pero, ¿tú crees? O sea, más allá de su propia situación, porque la izquierda, tanto en España como en Hispanoamérica, está volviendo muy volátil. O sea, yo te doy casos concretos. Tenemos elecciones en, básicamente, 15 días en mi país y los dos candidatos más fuertes son de un candidato de derecha liberal, cercano a lo que presentaba Ciudadanos en España, más o menos de la misma tendencia, un liberalismo progresista y demás. Y la otra alternativa en mi país es un candidato muy cercano a lo que es Podemos, que es realmente un socialismo progresista también, con candidatos que habían sido cómplices de actos de corrupción en un gobierno de izquierda y demás. Entonces, cuando yo comparo la situación de mi país con la española, digo, Pablo Iglesias y Podemos podrían haber, bajo otras circunstancias, de haberse tomado lo que solía ser el PSOE, la izquierda tradicional española. Pero, por alguna razón, no lo están haciendo. Y me llama la atención porque a Pablo Iglesias, al menos en Hispanoamérica, se le tiene mucha más deferencia que a cualquier otro político español de izquierdas. Y es justamente porque muchos de los que reconocen a la política española o se proyectan en Vox, justamente por su espacio, por su lugar, más radical dentro del espectro de la política formal, sin contar partidos como los remanentes de la falange, como el carlismo, como el propio tradicionalismo, que realmente están fuera del espectro por razones obvias. Y partidos que realmente son muy locales para considerarse radicales como los nacionalismos vascos y catalanes. Pero tenemos a Podemos, que es el partido tradicionalmente de izquierda dura, al menos en los últimos diez años en España, y es el modelo para los partidos de izquierda en Hispanoamérica. Y tú ves, si es que Podemos está en decadencia, y si es Pablo Iglesias podría estar en el final de su carrera política, ¿qué significaría esto para aquellos que le siguen y para aquellos que le procuran imitar al otro lado del océano? Hombre, depende. Depende. Desde un punto de vista ideológico creo que significa poco. Al final, sí, para una persona de izquierda postmoderna, Pablo Iglesias ha cumplido su función de sobra, porque al final el único motivo por el que Podemos en un determinado contexto no pasó al PSOE fue básicamente porque hizo al PSOE virar hacia el postmodernismo, ¿no? O sea, no es lo mismo la izquierda en España hoy que hace quince años, pero no lo es básicamente porque el discurso postmoderno en muchos ámbitos ha sido comprado por la izquierda. Entonces, ¿qué hizo Podemos hasta cierto punto en España? Forzar al PSOE a comprar todo el discurso postmoderno en todos los ámbitos. Incluso te diría que el que menos se ha visto afectado es el ámbito económico, pero en todo este tipo de cuestiones sociales y culturales que conforman la izquierda tipo Podemos más moderna, es lo que ha hecho, o el haberse adaptado del PSOE, lo que ha hecho que Podemos no termine pasándoles y no termine quedándose, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que cualquier persona del espectro ideológico de Podemos puede estar contenta con su actuación y luego, evidentemente, todo este tipo de movimientos tienden a tener algún tipo de figura personalista, como ha sido el caso de Pablo Iglesias, que, bueno, pues eso, si yo fuese alguien de izquierda postmoderna, habría agradecido que desde luego hubiese una figura así, sobre todo por lo que ha hecho para ese entorno ideológico. Luego, evidentemente, al resto del mundo creo que no nos ha hecho ningún bien. Pero, ¿por qué armar un partido político? ¿Por qué Pablo Iglesias armó un partido político fuera del PSOE? Porque hay que entender que la familia Iglesias también tiene mucha cercanía con la izquierda radical española desde hace mucho tiempo. Me parece que el padre o el abuelo de él fueron parte de los grupos de anarquistas en la guerra civil y demás. Pero, ¿por qué armar un partido político por separado de la izquierda institucional en España para lanzar el proyecto personalista de Pablo Iglesias en lugar de intentar subir dentro del propio PSOE y cambiarlo desde dentro? Hombre, yo creo que porque el contexto hasta cierto punto invitaba a ello. Y, como digo, el PSOE había determinados discursos que todavía no había adoptado. El PSOE antes de Podemos no tiene nada que ver con el PSOE de hoy. Y esto Pablo Iglesias lo entiende muy bien. Además, en el PSOE una figura como Pablo Iglesias difícilmente hubiera ascendido. Al final, Pablo Iglesias, en un PSOE mucho más moderado como el de la época, no hubiera podido ascender de ninguna forma porque piensa que en el PSOE, sobre todo el que estamos hablando, de Zapatero, por fuerte que parezca en el PSOE Zapatero, y posterior, yo creo que jamás hubiera aceptado a alguien que se ha declarado abiertamente comunista o que ha dicho que va a utilizar la palabra democracia porque mola. Entonces, evidentemente en ese sentido pues veo muy complicado que hubiera ascendido dentro del partido. Y además porque toda la ideología que acarreaba Podemos en su momento, que no era mucha, era más unir gente en su frustración contra un enemigo común, pero toda la ideología, la poca que podía llegar a tener, era muy distinta al PSOE, ¿no? De hecho, en un origen, lo que proponían era nacionalizar absolutamente toda la banca y todo este tipo de cuestiones que nada tienen que ver con lo de ahora. A ver, ¿qué más se puede ver de Pablo Iglesias? Porque estamos en una suerte de crucil, en donde tenemos el Pablo Iglesias que llegó al mayor punto de su poder hace muy poco tiempo, tenemos Pablo Iglesias que políticamente creó un proyecto, lo desarrolló, lo maximizó su eficiencia para su propio poder personal. En este momento está en retirada hacia una política local y realmente la figura de Pablo Iglesias no solamente es política, porque hay que entender que él surge de un contexto académico de la Complutense y que incluso surge de un contexto periodístico. O sea, y tal vez ese Pablo Iglesias es el que quiere recuperar ahora porque su influencia puede estar más allá del ejercicio del poder, sino más bien de lo que entre los neoreaccionarios llaman dentro de la estructura de la catedral, que son los medios, que es la propia academia, o sea, generar opinión pública. Entonces, no sé si tú crees que más bien el Pablo Iglesias que sale de la política, más bien se va a convertir en un Pablo Iglesias que sea formador de opinión pública ya a nivel profundo, más allá del poder político. A ver, es que en el momento en el que tú estás en un medio, bien sea público o sea privado, subvencionado con dinero público, nunca estás fuera de la política. Al final, pongamos el director de Radio Televisión Española, está condicionado para conservar su puesto de trabajo por el gobierno de turno y evidentemente su trabajo es hacer propaganda para el gobierno de turno. Entonces, en ese sentido, nunca te llegas a desvincular del todo y además tiene que ser una vida muy cómoda, porque es una vida en la que, bueno, pues a ti te están pagando por ser, en cierto modo, una limaña y es la vida desde luego más cómoda y además puedes trabajar en lo que te puede gustar o no, que es la comunicación. O sea que, bueno, creo que es un pequeño nicho que le puede ir muy bien. Además, él mismo, recuerdo que, bueno, es un poco como he diseñado con papel y boli, ¿no? Porque yo recuerdo un extracto en el que él decía, mi sueño es que haya una cadena pública y se me ponga a mí como director de esa cadena pública, ¿no? Entonces, tal vez pareciera que el proceso ha sido hasta cierto modo llegar lo justo al gobierno, crear los chiringuitos suficientes en lo que a él le gusta, que en este caso pueden ser los medios, y después salir y ya tenerlos montados para el resto de su vida, ¿no? Que es un poco lo que comentaba, porque además esta estructura de poder, los medios, ¿no? Esta fuerza al margen de la política que muchos no ven, es una forma más de mantener a los políticos que le van a mantener a él en ese sentido. Entonces, se retroalimenta y es algo que a él le permite, en cierto modo, bueno, pues mantener ese tipo de cosas que a él le gustan y además mantenerse dentro de lo que es el abanico de vivir del dinero de los demás. Ahora, vamos a hablar un poco de los vínculos internacionales del Coleta, porque muchos solamente consideran y recuerdan la cercanía que tuvo Pablo Iglesias con Hugo Chávez, con el bolivarianismo venezolano, y en realidad pocos se dan cuenta de que tuvo influencia en otros países de la misma tendencia, Ecuador, Bolivia, Argentina, e incluso Irán, que eso es algo de lo que muy pocos hablan y que realmente es un vínculo que era de lo más preocupante para toda persona derecha en Occidente, pues. Entonces, no sé si tú recuerdas que Pablo Iglesias era presentador de un programa en este canal iraní, en este canal de la televisión pública iraní, un canal internacional, y de eso se habla poco porque nos quedamos mucho con la imagen del Pablo Iglesias político, pero no del Pablo Iglesias difusor, a pesar de que no es algo que a él haya abandonado nunca, que es lo que mencionaste antes. Sí, bueno, pero por eso digo que Pablo Iglesias está más cómodo de la oposición, es que incluso aunque se quede en Madrid de la oposición, al final un gran comunicador... O sea, ser un gran comunicador es lo necesario para estar en la oposición, para estar en cualquier tipo de gobierno, evidentemente no basta con ser un buen comunicador, sino que tienes que ser un buen gestor, ¿no? Y cuando eres una persona que destaca tantísimo, como Pablo Iglesias, en el debate, podríamos decir, ideológico, y sobre todo en ser un gran comunicador y un líder carismático a nivel comunicativo, lo que te interesa es estar en la oposición o estar en un medio. No te interesa tanto estar en el gobierno, porque evidentemente en el gobierno no puedes vender un discurso si no puedes corroborarlo con determinados hechos, ¿no? En cambio, en la oposición es mucho más fácil. De ahí que él, cuando no está esa faceta, ni quiera hacerlo. Pero, en este punto, ¿qué consideras tú? ¿Que es el fin de Podemos? ¿Es el fin de Pablo Iglesias? O sea, después de esto, ¿no habría más que caída de su popularidad, caída de su influencia? ¿O crees más bien que estamos en una suerte de retirada estratégica para cosas cada vez más fuertes? Porque no sabemos si es que en las siguientes elecciones generales él vuelva a lanzarse para las cortes, probablemente apuntando a una presidencia del gobierno. O si no, más bien, Pablo Iglesias con esto ya está acabado y serán otros los que tomen la aposta. A ver, yo creo que Pablo Iglesias es Podemos y Podemos es Pablo Iglesias. Con lo cual, la salida de Pablo Iglesias como candidato a la presidencia del gobierno no hace sino hundir a Podemos. Sobre todo viendo que la alternativa es Yolanda Díaz, que yo creo que si ya estaba Podemos en horas bajas con el PSOE comiéndoles terreno, desde luego con Yolanda Díaz ya no tienen nada que hacer y con Pablo Iglesias fuera, menos. Con lo cual, yo a Podemos le veo un futuro, no te voy a decir a los ciudadanos, pero casi. Pero, evidentemente, todos esos votos van para el Partido Socialista. Y luego a Pablo Iglesias sí que le veo gestándose un futuro a nivel regional, por ejemplo, como podría ser parte de la oposición en Madrid y vivir cómodamente en ese sentido. O si no, pues bueno, tal vez también tiene la opción de terminar en medios con mucha más audiencia de la que podría tener prioridad a toda esta historia. Entonces, por decirlo un poco, yo creo que Podemos y partidos equivalentes a Podemos, pues del estilo más Madrid, aunque no es exactamente lo mismo, de hecho van separadas estas elecciones, pero a nivel regional pueden seguir funcionando porque es más cercano al vecino y le puede dar una serie de, o lo que ellos consideran una serie de soluciones más cercanas, pero desde luego a nivel nacional yo creo que le queda poco recorrido, la verdad. Con esto, o sea, considerando que este es el fin a nivel de España, en todo caso, de Podemos y de Pablo Iglesias como político nacional en el gobierno español, ¿cuál sería el futuro de la izquierda postmoderna dentro de España? ¿Se quedaría dentro del nuevo PSOE y formaría una nueva agrupación? ¿O tú qué crees? ¿O también se reduciría a la política local? No, yo creo que la izquierda postmoderna ya está, bueno, iba a decir absorbida por el PSOE, pero en todo caso habrá sido absorbido el PSOE por la izquierda postmoderna. Y con lo cual yo creo que ya es parte, ¿no? Ahora ya estamos en un punto en el que mucha gente, sin ser consciente de ello, está en la guerra continua de lo que nosotros ahora llamamos derecha-izquierda, el eje ahora mismo se ha movido hacia postmodernismo o reacción frente a ese postmodernismo. Entonces yo creo que la izquierda en general va a terminar más unificada en torno a un partido más grande como es el PSOE, afín a ese postmodernismo y la derecha, por su parte, pues es probable que siga dividida porque, digamos, pues hay distintos tipos de reacción, ¿no? Hay la reacción que cede más y la reacción que cede menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la izquierda tiene evidentemente una ventaja estratégica importante, ¿no? Y dentro del marco que hay en España. Ahora, yo creo que para terminar, porque es una pregunta. ¿Tú crees que sin Pablo Iglesias, ya y sin un partido abiertamente de izquierda postmoderna, se acabe también la reacción más fuerte de la derecha? Es decir, un fenómeno como Vox, ¿tú crees que fuera de esa, dejando de tener una figura, un partido, una institución a la cual demonizar, a la cual oponerse abiertamente, que era básicamente la disyuntiva Podemos-Vox, ¿va a dejar de existir esta derecha? O sea, ya mencionaste que puede que siga dividida porque hay una derecha que se dé más, hay una derecha que se dé menos. Pero, ¿tú crees que va a desaparecer la derecha que se consideraba radical dentro del espectro moderado de la política, en vista de que ya no hay una izquierda radical institucionalizada? Bueno, a ver, lo primero que quiero aclarar antes de acabar es que evidentemente todo este tiempo hemos estado hablando de derecha e izquierda, ¿no? Pero lo estamos haciendo en términos coloquiales porque, y esto es un punto que quiero aclarar, mi opinión es que ninguno son derecha y no puede un partido, bueno, no puede haber una derecha, pero bueno, más allá de esto, hombre, vamos a ver, yo creo que el fenómeno de la izquierda y de la derecha reaccionaria ha llegado para quedarse. Como te decía, creo que no es algo de España, creo que es algo del mundo entero y creo que es un fenómeno propio de la democracia. Entonces, yo soy bastante pesimista en este sentido. Yo creo que la democracia lo que lleva es a que surjan estos conflictos ideológicos fuertes entre distintos grupos y, de hecho, siempre resulta en una reacción que esa reacción muchas veces ha acabado mal, ¿no? Lo vimos en el siglo XX, cuando en realidad todo esto surge de procesos democráticos en los que dicen, viene el comunismo, viene el comunismo, hay una reacción y esa reacción acaba mal. Pero no solo es el caso de Alemania, es que también es el caso de España y hay un montón de otros casos. Entonces, yo creo que esa es la tendencia natural de la democracia y yo soy bastante pesimista a este respecto. Hombre, es verdad que un contexto guerra civilista no parece factible a corto plazo, ¿no? Pero yo creo que esta polarización que se da no es algo que se vaya a solucionar, que la propia democracia de repente vaya a solucionar. ¿Por qué? Porque al político de Vox le interesa el mismo discurso y al del PSOE le interesa también el discurso de que qué malo es el otro, ¿no? Entonces, claro, si tenemos esa serie de incentivos ad infinitum, lo que termina derivando es precisamente en un auge del conflicto, ¿no? Entonces, hombre, yo no sé cuáles eran las circunstancias históricas exactas y tampoco pretendo aquí leer el futuro, pero desde luego veo difícil que la propia democracia acepte los errores que derivan de la misma, ¿no? En este sentido. Yo estoy de acuerdo con el comentario que hiciste al principio, de que hablamos coloquialmente de izquierda a derecha para facilitar el entendimiento a cualquier persona que no esté iniciada un poco en el estudio profundo de la política. Pero la gran verdad es que la política formal, la política electoral en cualquier estado occidental en este momento es de una derecha moderada contra una derecha radical. Es decir, ¿qué digo? De una izquierda moderada contra una izquierda radical. Error mío. La derecha real, que realmente está fuera de la política electoral, poco o nada tiene que ver con las dinámicas de lo político, como diría Carl Schmitt, del amigo y enemigo. Para la izquierda es absolutamente todo lo que hay. De hecho, las derechas institucionales que participan en elecciones no son más que una izquierda que no tiene tanta claridad en su propia perspectiva de izquierda, sino que mantiene, intenta preservar lo poco que le parece correcto de un sistema que fomente el caos, que fomente la entropía y el enfrentamiento. Entonces, tal vez ese es el futuro. O sea, vemos que Pablo Iglesias solamente fue la chispa que encendió un conflicto y la polarización política en España y que incluso se expandió en Hispanoamérica. Yo quiero insistir, quiero terminar un poco esta intervención ya antes de terminar el directo. La influencia de Pablo Iglesias y de Podemos en las izquierdas radicales, institucionales en Hispanoamérica es algo que no podemos olvidar. La constitución que implantaron en Venezuela, en el chavismo, la constitución correísta en Ecuador, la política en general, en el periodo de Evo Morales, gran parte de las estrategias y de la propia ideología que se ha impuesto en Argentina durante los últimos años con Cristina Kirchner, realmente todo eso surge del laboratorio de ideas de Podemos. Y Podemos influyó profundamente, no en la propia política, como se da en la realidad en estos países, pero influyó en las ideas que se enfrentan. Entonces, estamos a merced de la posmodernidad y estamos a merced de esta entropía que se va gestando en España, pero que se difunde. Entonces, si es que en España la derecha es paupérrima, si es que en España la derecha es papanatas, como mencionó Ángel en el chat, pues en Hispanoamérica vamos a tener un reflejo bastante similar de eso. Yo algunas veces pensé, muchos de los fenómenos que se dieron en España tenían sus reflejos acá en Hispanoamérica. Las guerras carlistas se reflejaban mucho en las guerras civiles que ocurrieron en el siglo XIX al otro lado del océano. La dictadura de Franco también se reflejó en las dictaduras militares hispanoamericanas. O sea, son cosas muy paralelas. Y si vemos que la democracia española está colapsando en sí misma por su propia inconsistencia y por su propia incoherencia, no tendríamos que esperar mucho a que en Hispanoamérica pase algo así. Y Podemos siento que fue la chispa que hizo que comience a quemarse todo el barril de pólvora. Sí, pero bueno, al final el efecto Pablo Iglesias es un poco como el efecto Trump. Yo creo que es una sociedad predispuesta y que llega una figura que muchos tienen por una especie de mesías que ha venido con la verdad revelada, pero que lo único que ha hecho realmente es amoldarse al pensamiento de unos cuantos, ¿no? Cómo reacciona, lo que fuera en su momento en España, la reacción a... Bueno, no diría tanta corrupción, sino a una socialdemocracia estándar, ¿no? Y en el caso de Trump, en Estados Unidos, pues fue una reacción a esta izquierda. Entonces, evidentemente, no hay... Se lleva a gloriar a las figuras, pero realmente no son más que la chispa, ¿no? Que prende todo lo demás. Pero esa chispa no prendería nada si no hubiera algo predispuesto a ser prendido, ¿no? Por ella. Yo creo que es una gran conclusión. Veamos si es que hay algunas preguntas que quieran hacer las personas que nos han visto el día de hoy y en base a eso responderemos y terminaríamos la emisión. Tenemos que que hagan alguna pregunta. Mira, buenas horas. Se une mi amigo Benja. Lo que Ángel decía es que Pablo Casado básicamente es el personaje que está fomentando la fuerza de Vox porque es una persona bastante tibia, aunque también es otro de los problemas. Y aquí puedo hacer referencia a lo que tú dices. O sea, son estos políticos mediocres los que van aumentando la histeria política de la población que les conlleva que les orienta a elegir y apoyar a estos líderes populistas, ciertamente. Pablo Iglesias fue un populista. Sí, sí, sí. Benja, por aquí llegan las preguntas. Mándalo que tú quieras. Sí, sí, no. A ver, evidentemente. Es lo que digo. Esa división de la derecha obviamente viene en el momento en el que hay... Bueno, repito, derecha. Pero bueno, ahí te terminas con... Se cede en determinadas batallas ideológicas y se coge, sobre todo, se coge la costumbre de ceder en determinados contextos ideológicos. Esto es algo que le gusta mucho a Benja y que le habla mucho, que son... Bueno, toda la cuestión de las ventanas de Oberto, ¿no? Pero al final lo que empieza haciendo la derecha, digamos, en un primer momento aceptando entrar en debate sobre el matrimonio homosexual, después apoyándolo, bueno, se produce un viraje, ¿no? Hasta donde tenemos ahora grandes partes de la derecha apoyando en cierto modo la gestación subrogada y todo este tipo de cuestiones, la eutanasia, ¿no? Entonces, poco a poco se van cediendo discursos, ¿no? Hasta que terminamos en una derecha reaccionaria que evidentemente se nutre de que haya otra derecha, digamos, más cobarde, si se quiere, que acepta todo este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso el discurso del GTB, etcétera. Esto es útil porque tal vez el papel real de Pablo Iglesias y de Podemos fue el de empujar la ventana de Overton hacia el posmodernismo, haciendo que efectivamente se genere las condiciones para que haya una reacción ante el status quo del sistema con derechas a lo mucho, derechas e izquierdas a lo mucho separadas en cuestiones económicas y ni siquiera en eso, simplemente en afiliaciones personales a un partido político. Esta es pregunta de Benja. ¿Qué va a hacer de Pablo Iglesias en 10 años? ¿Estará en una gran empresa? No. Bueno, no. No privada. Lo hemos comentado antes, Benja. Lo hemos comentado antes. O seguirá en la oposición. Yo imagino que oposición regional en Madrid, que igual es para lo que se postula porque es más cómodo. O probablemente acabe en algún tipo de medio sea privado o público seguro y esto lo garantizo y pongo la mano en el fuego financiado con dinero o por lo menos financiado en gran medida con dinero público. Eso es lo que pienso yo. Pues sí. Yo más bien estoy esperando. Puede que el fin de la de Podemos en España sea una fuerza para al menos una pseudo derecha institucional en Hispanoamérica. Aunque no estoy convencido. Yo estoy bastante decepcionado de la política formal en mi país porque tiene justamente el problema que tú mencionas que realmente hay demasiadas concesiones y no existe conexión real con las personas de a pie como aquellos que toman el transporte público o aquellos que son pequeños autónomos por así llamarlos. Pequeños empresarios, pequeños comerciantes. Entonces no creo que la política formal cambie si es que sigue dándose un fenómeno en donde cualquier movimiento de izquierda radical puede mover la ventana de Oberton y volver cada vez más cobarde a la derecha institucional y generar una reacción de una derecha que simplemente es la sombra de la derecha anterior. Sí, desde luego, pero yo creo que en Latinoamérica en general tenéis una ventaja y además creo que es una ventaja o un inconveniente pero que puede ser una ventaja estratégica importante y es que las cosas hay que decirlas y yo sé que en España puede no ser algo bueno a nivel social pero no hay tanta influencia digamos católica o por lo menos no se encuentra esa sociedad muy católica como si se da en Latinoamérica por lo menos en nuestras tradiciones sí pero por lo menos no tan arraigada en nuestras costumbres entonces yo creo que ese es un debate que es muy importante y en el que bueno pues si se consigue que la tradición católica se oponga a todo este tipo de cuestiones sería muy importante y una vía fuerte de frenar todo este tipo de avances en Latinoamérica que creo que es un debate que ya se está dando y que es muy relevante entonces creo que es una baza que bueno pues ahí a cierto punto se puede jugar sí tiene razón en eso porque la tradición católica en Hispanoamérica persiste mucho y está muy arraigada en los sectores más populares más humildes que conforman mucho más del 50% de la población la población urbana que es tradicionalmente más más vanguardista más progresista es aquella que ya está corrompida por el modernismo y por el posmodernismo y que efectivamente es la que más promueve políticas pues anti-orden natural por llamarlas de una forma más consistente y los medios y los grandes partidos y toda la gente que está en el establishment por por explicarlo de manera extensiva son son urbanitas son gente de las ciudades no son gente conectada con el pueblo con las personas de a pie y es algo que yo me he percatado mucho en el último tiempo si es que persiste y si es que puede haber una reacción natural exitosa en cualquier país de Latinoamérica va a ser gracias a a este fenómeno de poder conectar con el pueblo muchos van muchos van a decir no es que esto es populismo pero tal vez un populismo bien llevado y tal vez un populismo que no sea el clásico populismo sino más bien una suerte de reacción popular como las que se dieron en la revolución francesa con estos movimientos legitimistas yo pienso en no en el carlismo precisamente sino que pienso en los los rebeldes de la bonde en Francia pero no estoy seguro que eso pueda darse porque el establishment tiene mucho poder y tiene muchos recursos en nuestros países hombre desde luego más deseable un fenómeno tipo carlista que uno tipo revolución francesa desde luego pero sí muchas gracias Luisfo ha sido un gusto estar en este en este directo contigo y pues a los que nos vieron les invito a suscribirse al canal de YouTube a darle follow a seguir a nuestras redes sociales en Facebook Twitter Instagram iVox Spotify creo y pues a seguir a seguir nuestras actividades que vamos a hacer un poco cuestiones más de actualidad próximamente como hicimos ahora hablando del caso Pablo Iglesias te agradezco a ti agradezco a quienes nos vieron y espero tenerte pronto de nuevo en el canal en la cuenta y muchas gracias bueno muchas gracias a ti Hugo ha sido un placer como siempre